Seguimos disfrutando del Masters de Praga 2024 y bueno nuevamente tenemos aquí en el canal al super prodigio de la India Domarajo Gukesh, quien viene de haber sufrido una dolorosa derrota en la ronda número 5 a manos del gran maestro David Navarra. En una partida en donde estaba completamente ganado pero le sucedió algo similar a Ramesh Bahu Pragnananda contra Richard Rapport y es que bueno Gukesh después de que perdió la ventaja terminó cometiendo un error en un final increíble partida que terminó perdiendo y que si no han visto por supuesto por acá tienen en una tarjeta. Así que bueno en este caso en la ronda número 6 Gukesh se enfrentaba al fuerte gran maestro polaco Matius Bartel en una partida nuevamente sensacional en donde quizá uno de estos jugadores corrió un riesgo demasiado alto y terminó pagando el precio así que por supuesto quédense hasta el final y disfruten de esta espectacular partida. Con las piezas blancas en esta ronda número 6 el super prodigio indio Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada D4 mientras que su rival el fuerte gran maestro Matius Bartel respondía con D5. C4 por parte de Gukesh Gambito de Dama E6 de su rival caballo F3 caballo F6 caballo C3 alfil E7 las negras jugando aquí muy sólido C por D5 E por D5 y H3 ¿no? Bastante normal la apertura. Aquí Bartel sigue muy muy sólido con caballo BD7 alfil F4 por parte de Gukesh caballo F8 de las negras E3 caballo G6 alfil H2 y ahora alfil D6. Curiosa jugada ¿no? Se vuelve a mover el alfil en la apertura cosa que bueno en cuanto a los principios básicos no se debería hacer. De hecho aquí bueno es interesante alfil F5 primero para desarrollar otra pieza y en caso de Dama B3 incluso en Roque es una buena jugada. Y es que bueno es como una tentación aquí para la Dama comerse el peón de B7 pero en realidad vendría torre B8, torre por B2 y las blancas estarían en problemas. Pero bueno aquí Bartel decide jugar alfil D6 caballo E5 por parte de Gukesh C6 de las negras alfil D3 alfil por E5 D por E5 y caballo D7. Comienza la presión sobre el punto E5 y ahora Gukesh juega F4. Tras esta jugada bueno se va a empezar a formar un lío ¿no? Y es que Matheus Bartel juega Dama H4 jaque. Y ahora aquí Gukesh parece que corre un riesgo muy alto y es que juega Rey D2. Una jugada que ya parece sospechosa. Si bien en algunas posiciones es posible aquí probablemente el Rey puede quedar allí bajo el fuego cruzado ¿no? Era quizá un tanto mejor Rey F1. Una jugada que parece algo más normal. El tema es que si las negras se enrocan corto pues vendría alfil G1 y tras caballo C5 alfil C2. Se cuida la pareja de alfiles. Se va a jugar por ejemplo alfil G2, un G4, Rey G2. Y bueno parece que el Rey está más seguro en este sector del tablero. En cambio tras la jugada Rey D2 de momento el Rey está en el centro y posiblemente va a tener que dirigirse al flanco de Dama. De hecho aquí Matheus Bartel juega caballo C5 atacando el alfil de Gukesh. Y bueno este se retira con alfil C2. Quiere mantener la pareja de alfiles. Enroque por parte de las negras que bueno al contrario de las blancas no tiene ningún problema con su Rey. Y ahora Gukesh juega Rey C1. Como le dije quizá esta era la idea del gran maestro indio. Venirse al flanco de Dama y posiblemente lanzarse con la avalancha de peones por el flanco de Rey. Sin embargo aquí bueno era mejor quizá G4 directamente. La idea es que tras B5 viene F5 y de nuevo estamos en una posición allí súper compleja. El Rey de las negras en el flanco de Rey. El Rey de las blancas en el centro quizá queriéndose ir al flanco de Dama. Pero bueno aquí Gukesh prefiere asegurarse primero con Rey C1. Torre D8 por parte de Matheus Bartel. Dama F3 del prodigio indio. Y ahora F5. Probablemente esta jugada no es la mejor de las negras porque le permite a las blancas quizá mantener más o menos el bloqueo. Y también crear un peón pasado que en el final puede molestar. Obviamente la idea de las negras sigue siendo interesante. Porque además de que bueno tientan a las blancas a que capturen al paso y abran la posición. También le dan la casilla E4 al caballo que va a ser muy fuerte. Sin embargo aquí parece que Dama E7 era un tanto mejor. Y tras G4 A5 ¿no? Y empezar la carrera a ver quién llega primero al ataque. Pero bueno tras la ahogada F5 E por F6 por parte de Gukesh. Una imprecisión aquí del gran maestro indio. Y es que como les dije esto abre la posición lo que no le sirve a las blancas teniendo el Rey allí medio en problemas ¿no? Lo mejor parece que era al fil G3 atacando a la Dama. En caso de Dama E7 viene al fil E1. Y bueno el Rey se va a apoyar tras una muralla allí de piezas blancas. Pero tras E por F6 al paso. Dama por F6 de Matthews Bartel. G4 de Gukesh que igual se quiere lanzar al ataque. Y ahora B5. Las negras no pierden tiempo y también quieren movilizar sus peones por el flanco de Dama. Pero aquí parece que era un poco mejor caballo E5 aprovechando la clavada del peón. En caso de Dama E2 caballo C4. Y bueno la posición de las negras es sumamente ofensiva. Sin embargo tras la jugada B5. Gukesh jugó torre D1. Posiblemente una jugada muy pasiva. Y es que aquí ya había que jugar F5 atacando el caballo. Y bueno evitando en parte la jugada caballo E5. Y es que si aquí las negras juegan caballo E5. Vendría al fil por. Hay la posibilidad de eliminar a ese caballo que puede llegar a ser muy peligroso. En caso de Dama por viene Dama F4. Y bueno tras el cambio de damas posiblemente las blancas podrían respirar. Ojo no es obligado tampoco. La Dama negra sencillamente se puede ir a E7. Pero bueno las blancas pueden continuar con G5. Posición de doble filo. Ahora tras la jugada torre D1. Matheus Bartel decide jugar B4. Sigue jugando al ataque. Y bueno Gukesh juega caballo E2. Una jugada que parece completamente natural. El caballo debe estar cerca del rey y buscando la casilla de E4. Pero al parecer a mejor caballo A4. Para buscar temas también por el flanco de Dama. La idea es que tras caballo por A4. Eliminando una de las piezas atacantes de las piezas negras. Viene al fil por caballo E5 y Dama E2. Y bueno aunque el caballo puede ir a C4 y está muy bien ubicado. Vendría E4. Y fíjense que bueno a las negras parece que les hace falta el caballito de C5 también. Ojo aquí siguen estando mejor las negras. Pero tras la jugada caballo E2. Matheus Bartel jugó caballo E5 aprovechando la clavada atacando a la Dama. Dama G3 por parte de domar a Gukesh. Y ahora caballo C4. De inmediato las negras amenazan mate en una jugada. Se amenaza Dama por B2 mate. Ya la cosa se empieza a poner complicada para Gukesh. Que bueno juega caballo D4 para bloquear y evitar el mate. Pero torre E8. Matheus Bartel tiene la iniciativa y no la va a soltar. De momento ataca ahora el peón de E3. Y bueno Gukesh juega G5 intentando ganar un tiempo para que la Dama se retire. Y bueno ahora Bartel juega Dama D6. Jugada que bueno le quita un poco de ventaja a las negras. Parece que era mejor Dama F8 para en caso de alfil G1. Si es que las blancas quieren defender el peón. Pues vendría caballo E4 ¿no? Y los caballos son monumentales allí. Además de que la Dama tiene un pase peligrosísimo a la casilla C5. En vez de eso tras la jugada Dama D6. Gukesh juega alfil G1. Error. Juega demasiado defensivo. En esta posición ya había que sacrificar material ¿no? Jugar F5. Esa fue lo malo de Dama D6 ¿no? Que quizá permite el cambio de damas para las blancas. Tras Dama por, alfil por y caballo por. Las negras ganan un peón. Pero bueno las blancas pueden seguir intentándolo con torre E1 ¿no? Digamos que sin las damas. El ataque de las negras pierde un poco de fuerza. Eso sí las negras aquí siguen estando mucho mejor. Porque tienen un peón de más. Pero tras la jugada alfil G1. Caballo E4 por parte de Matthew Bartel. Un gran caballo aquí en E4. El otro en C4. Kukesh juega Dama G2. No quiere entregar su alfil. Porque bueno es una de las pocas piezas que está ayudando a defender el rey. A5 por parte de las negras que se lanzan con todo por el flanco de Dama. B3. Ahora sí Gukesh ya no tiene tiempo de seguir atacando. Y decide comenzar a defenderse. Pero caballo A3. La posición blanca tiene demasiadas debilidades. Y aquí bueno Gukesh prácticamente está perdido ¿no? Se amenazan jugadas como Dama C5 A4 entre otras. Alfil por E4 por parte de Gukesh. Que bueno ya tiene que entregar su alfil. Porque el caballo venía a C3. Torre por E4 por parte de Bartel. Rey B2 A4. Torre A C1 y C5. Fíjense que los peones de las negras ahora son indetenibles. Mientras que los de las blancas simplemente no han podido avanzar más. Se quedaron allí completamente tiesos. Y ahora aquí Gukesh decide jugar caballo C2. Una jugada desesperada ¿no? Intentando cambiar los caballos y aquí creando una pequeña celada ¿no? amenazando Dama por Torre. Ya que el peón negro está clavado y vendría Torre por Dama. Fíjense que en realidad lo mejor era caballo B5. Pero bueno igual las blancas deben estar perdidas ¿no? Tras caballo por Dama por Torre. Peón por y Torre por D6. Viene caballo por y Torre por C5. Esto es una pieza además para las negras a cambio de un peón. Lo que no debería ser suficiente. Imagínense. Es la mejor variante que daba la máquina. Así que tras caballo C2. Aquí Matius Bartel juega alfil F5. Defendiendo la torre por supuesto. Y activando el alfil también que no había jugado. Caballo por A3 por parte de Domarajo Gukesh. Que parece aliviarse un poco al cambiar ese caballo. Pero no. Aquí Matius Bartel juega A por B3. Y es que el gran maestro polaco ya sabía que tenía muchísima ventaja. Y se inspiró ¿no? Entrega el caballo porque sabe que este no puede escapar. De hecho aquí Gukesh juega A por B3 y devuelve la pieza. Ya que por ejemplo si caballo B5. Que bueno podía ser una opción al menos. Puede venir Dama A6. Amenazando el peón de A2. Amenazando el caballo. Y en caso de Torre A1. Dama por A2. Sacrificando la dama temporalmente. Torre por. Torre por. Se va a caer la dama. Esto es como mínimo calidad de ventaja para las negras. Y además fíjense que le van a quedar 3 peones aquí totalmente. Totalmente libre ¿no? Por eso aquí Gukesh juega A por B3. Y ahora Bartel juega Dama A6. Amenazando el caballo. Amenazando Re de mate. Torre A1 por parte de Gukesh. Que intenta defenderse como puede. Pero B por A3. Re A2. Y C4. Siguen avanzando los peones. Y bueno básicamente las piezas blancas están tiesas. Solo basta con ver el alfil de G1 ¿no? Pobre alfil totalmente encerrado por sus peones. Torre A B1 por parte de Gukesh. D4 de Matthews Bartel. Que quiere seguir abriendo líneas. B4 por parte de Gukesh. Ojo. ¿Por qué no capturan aquí las blancas? Porque entra la torre ¿no? Fíjense esta combinación. Si Dama por Torre. Vendría C por B3 hake. Y se cae la Dama por el tema del hake a la descubierta. Por eso Gukesh juega B4. C3 por parte de Bartel. B5. Dama A4. Y ahora Torre Dc1. En realidad no hay nada mejor ¿no? Aquí la máquina propone Torre B3. Pero alfil E6 debería ser suficiente para ganar la partida fácilmente. Tras Torre Dc1. Dama C4 hake por parte del polaco. Y ahora bueno Gukesh juega Torre B3. En realidad no hay nada mejor ¿no? En caso de Rey A1 vendría D3. Y bueno los peones son más que decisivos ¿no? Son tres peones libres. La Dama activa la Torre, el alfil, todas las piezas. Tras Torre B3. Aquí Matthews Bartel juega alfil E6. Y ahora sí Gukesh decide abandonar. Porque está totalmente perdido. Fíjense que por ejemplo tras Torre B1. De nuevo la jugada D3 es decisiva ¿no? Los dos peones van a seguir avanzando. Y van a coronar en cualquier momento. Bien amigos ¿qué les pareció esta partida? Realmente una joya de Matthews Bartel ¿no? Y es que posiblemente allí Rey D2 fue algo arriesgada de Domarajo Gukesh. Su rival no lo desaprovechó. Y bueno terminó firmando una partida fantástica. Este torneo se pone interesantísimo ¿no? Y es que en teoría jugadores como Gukesh, como Pragnananda, como Aduzatoro. Bueno son los que tienen muchísima ventaja en cuanto a Lelo. Pero fíjense que Bartel aquí dando la sorpresa y destrozando al prodigio de la India. De momento no les traigo la tabla de posiciones. Porque al momento de grabar este video todavía hay partida en juego. Así que muy atentos para el próximo. Porque allí sí les traeré la tabla de posiciones. Por ahora si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Para que no se pierdan el desenlace de este torneo. Y ojo del Shenzhen Masters también que está brutal. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!